No quiero quedarme sentado esperando que vuelva mi suerte y mi fe No puedo quedarme dormido sabiendo que el diablo se acuesta a mis pies No quiero cargar con la culpa de haberme rendido la penúltima vez Siempre le pregunto a la ruta si es solo una excusa O tiene razón de ser No quiero quedarme sentado esperando un milagro Que tal vez jamás sea la realidad Si puedo pensar que la vida puede ser un regalo De otra navidad que está por llegar Y la posibilidad de cambiarlo todo en un rato En la claridad de tu alma se esconde la calma que no hay que perder En la cavidad de tu palma se imprime la historia vivida una vez Una vida entera te sobra para derrocharla sin rumbo ni ley Pero la pavada te cobra y al tiempo perdido hay que hacerle entender No quiero quedarme sentado no quiero quedarme sentado esperando un milagro Que tal vez jamás sea la realidad Si puedo pensar que la vida puede ser un regalo De otra navidad de otra navidad que está por llegar Y la posibilidad de cambiarlo todo en un rato No quiero quedarme sentado esperando un milagro Que tal vez jamás 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 se hará realidad Si puedo pensar que la vida puede ser un regalo De otra navidad de otra navidad que está por llegar Y la posibilidad de cambiarlo todo en un rato So wherever So wherever So обычно Soy Show 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 Gracias.